¿Qué es la primera página? Y lo escribe con naturalidad. Cuando va a escribir otro libro, vuelve el proceso, la primera página difícil y las siguientes fáciles. Donde se dice que al comienzo de un relato tiene que haber una escena muy vivida, en la mitad del relato otra y al final del relato otra. Esa es la receta para el cine y para la literatura. Y creo que para aprender a escribir buenas novelas, conviene empezar con novelas policiales o fantásticas. Durante mi primera juventud escribí seis libros pésimos. Siento que le debo al público una obra buena para justificar todos esos libros malos que les hice leer. Que lea mucho, que escriba, que no se apure para publicar. Creo que la realidad no es una fantasía demasiado atractiva en general. Me parece que los escritores, por todo lo que deseamos, hacemos una fantasía más atractiva. Me gusta más estar con mujeres que con hombres. Tengo muy buenos amigos. Espero siempre, antes de escribir un libro, la aprobación de una amiga. Creo que en general, sobre todo la invención de Morel, creo que es una trampa para cineastas, como lo he dicho varias veces. Porque me parece que una historia que requiere una explicación al final, que tiene un solo personaje, no sirve para hacer cine. Y como de algún modo es como un homenaje al cine, la invención de Morel, es un cine universal. Bueno, los cineastas han hecho varias veces, han intentado hacerlo sin mucha suerte. A mí es la que más me gusta. ¿Ah, sí? Sí, me parece que hay una cierta alegría a lo largo de ese relato. No en la etapa final y en el comienzo, pero sí en el desarrollo del libro. Y que me agrada, me felicito a mí mismo de haber logrado eso. Era un hombre tranquilo, era un hombre de barrio, era un hombre que había conformado a su familia. Pero ahora se ve atravesado por estas circunstancias que no hubiera querido pasar. Magníficamente lo traza, lo dibuja, lo describe, lo analiza, lo profundiza. Vio y Casares en la novela, y Alejandro Chomsky desde la adaptación para cine. Los personajes de esta novela son personajes enamorados. Son personajes que van a fondo por el amor. Eso es un poco cómo se construye o cómo lo piensa Vio y Casares. Estaba una prima que se llamaba Malines Casares, de quien yo estaba perfectamente enamorado. A ella le gustaban las novelas de una escritora francesa que tenía el seudónimo de Jip. Y mi primer libro trató de parecerse a los de Jip. Fracasé. No se parecía a nada. Y no pude convencer a mi prima que me quisiera.